¿Y qué pasa, manadito? De verdad, por favor, ya estamos haciendo un nuevo video. Este solo es un video informativo, no sabes otra cosa, pero no creo. Estoy aquí informándoles que, sí, oficialmente ya tengo fecha de lanzarlo para los capítulos del cómic. Ya saben que estos cómics no saben, bueno, para que les digo, mejor que les muestro del cómic del cabrón. Lo tengo, lo estoy haciendo en Project Sion, está haciendo ese primer capítulo. Ojo, los capítulos van a ser, voy a sacar en uno en uno, pero va a estar saliendo todos los lunes. O sea, Calum, a las 10 de la noche, sin falta, o 10 y media, o 10 y pico. No, 10, va a ser a las 10 en punto. Voy a estar saliendo este hermoso cómic que se llama Lobo vs. Cameron. Ojo. Aquí ya pueden estar reconociendo varios personajes, como por ejemplo, Antigoku, yo obviamente el del Cetro. Está Kat, Lin, el villano protagónico que se llama Cameron. Y Nita, como pueden ver. Ahí está la portada de atrás, que es el Koku, como le dicen, Antilobo. Si no me gusta más mis personajes de otro cómic, pero no se llama Antilobo en verdad. Se revela su nombre en el cómic, así que. Está Lin y está Gato, o sea. Al principio lo que no me va a hacer el cómic así pequeño como hasta por aquí va a ser de este tamaño. De aquí hasta aquí iba a ser nada más. No tan grande, pero he decidido hacerlo en grande, porque dije, pues bueno, hay que innovar las cosas. Porque por ejemplo, me voy a sacar uno de mis cómics, pero ya los conocen. No, no por favor, se ve. Ahí está mi equipo de dibujo. Si ya saben que yo dibujo, descuiden porque esto lo voy a hacer y también, una vez que yo tenga hecho el capítulo uno, lo voy a digitalizar todo. porque luego no van a ver ni en todo y lo voy a digitalizar, por ejemplo como este el tamaño del cómic, pero en verdad dije no, saben que voy a hacer los grandes y esto me llevará más tiempo porque este lo estoy haciendo también estoy haciendo actualmente otro cómic, es el de la verdad de ella que es uno de mi historia y la historia aparte que tengo, esta es una historia les voy a dar un pequeño spin-off, algo así, un pequeño avance de lo que trata esto se va a tratar del cómic, se va a tratar sobre que obviamente yo, Goku, Link bueno todos los que estamos aquí en la portada de Cameroun vamos a estar pues a irlos luchando contra el villano protagónico que es Cameroun ya que él en el cómic no voy a espolear mucho pero la historia está bien pensada digamos que él es un geriego y le gusta andar con cualquiera y en eso como pueden ver en Gattuso está Link y tenemos que ir a respetarla y básicamente esto es medio así a lo Mario, así como este Bowser, o sea se la lleva y tenemos que ir a respetar a Link así que sí, pero ojo que esto también tenemos que evitar que nos borre de la del, ¿cómo se llama?, nos borre de la existencia, él planea por decirlo viajar en el tiempo y arruinar nuestros pasados para que no existamos o sea es una, es una historia un poco trillada si me lo preguntan a mí pero la historia está bien pensada el final va a ser épico porque al final, wow, tío, el final, ah, que cuando pensé el final dije, ostia, este final, con este final probablemente van a ayudar a los suscriptores ojalá, ojalá no, ojalá no, porque no quiero que chiquen mientras vean el final porque el final es muy triste, es un izate el final pero bueno, en fin, solo les puedo decir que Cameron no va, no porque sucedió muchas spoilers, así que no, olviden, no les puedo dar esos spoilers, es un spoiler muy fuerte o sea, en qué les voy a mostrar, solo un cachito de lo que llevo hasta ahora, sí, dije que lo empezaría a hacer en enero pero surgieron problemas y pues lo empecé a hacer apenas hace un par de días o sea, si lo hago, lo voy a hacer en hoja, o sea, yo lo hago la vieja escuela con lápiz, borrador y papel y ya después lo voy a digitalizar, no se preocupen por eso no tiene textos ahorita porque, o sea, los textos lo voy a poner ya por lo que esté digitalizado y todo, o sea que por eso no se preocupen ustedes, van a poder leer todo lo que dicen los personajes bien, porque mis letras están bien chuecas, así que, bueno, ya saben entonces puedo mostrar esto ojo, ojo, que ahí se me ve a mí y el coco, si así somos nosotros bro, lo siento es que tu personaje, por más que lo pague, que no me saliera tan bien el pelo, así que tu personaje a veces tendrá el pelo bien y a veces tendrá el pelo de otra manera porque no, no, pues, y si me puedes dejar aquí en los comentarios, bro, como es por decir, los ojos de tu personaje, porque se me dificulta mucho hacerle los lentes te harán que ya me dijera cómo son sus ojos, de qué olor, porque, bueno, en fin es muy importante pero bueno, en fin, eso es un poquito después de lo que van a ver en el cómic y, ojo, ojo, si sale todo bien, como yo lo planeo lo van a estar viendo el lunes sin falta el lunes lo podrían ver si todo bien, lo digitalizo y lo puedo editar porque, ojo, que le voy a poner intro a esta cosa le voy a hacer una intro cantada tengo que hacer una letra o, más o menos, que sea una letra decente poner, buscar una base y hacer la intro para esta para esta cómic porque tengo intro al cómic es uno de mis proyectos que más estoy batallando hacer porque si fuera un cómic solo mío, pues, bueno yo tengo mis historias pensadas, pero al hacer un cómic donde habemos cuatro o cinco youtubers somos cinco youtubers, sí bueno, eso creo, no hay que estar olvidando no, creo que solo somos cinco, sí linkad, entonces sí, somos cinco bueno, nos contamos a Antiglobo y a Antigokun ya que ellos no cuentan como youtubers sino que son las dobles personalidades de Go así que, ojo, que no es difícil, no es fácil hacer cinco historias para cinco personajes empecé con la historia de Goku así que, Goku aquí se... ojo, ojo yo no confirmo nada aquí en este cómic simplemente lo hago este cómic va a tener momentos de humor y momentos de acción y así o sea lo que más va a estar evidente aquí en el cómic va a ser el humor que es el que le quiero brindar para que en ciertos momentos que la cosa se ponga tensa a un personaje y diga una cosa tonta y se pongan y se les dé mucha risa a lo que diga no sé si sea yo o sea el Goku o sea, no sé pues no sé y la historia se basa en que por así decirlo nosotros somos un team por así decirlo supuestamente era aquí en la cómic obviamente porque en la vida de Raul no nos conocemos nadie supuestamente en el cómic nos hicimos un team y nosotros cinco somos el team el team no tiene nombre o si lo tiene, no sé se revela en el cómic y bueno, solo les puedo decir que el primer capítulo se va a saber en que tenemos que ir a conocer a Kat y a Bill que son las dos integrantes nuevas del team por así decirlo va a estar muy gracioso como se va a dar porque ojo cuando pensé la idea para el capítulo 1 del cómic me dio mucha risa por lo que va a pasar no solo recordarme estoy esperando el riso en serio ojo esa cosa que tengo aquí es un ¿cómo se llamaba? un pañuelo que usan los grafiteros así no crean que es mi boca o sea, yo ahora tengo boca así otra vez en verdad tengo así la boca y pues no como se lo hará no sé en fin eso sé entonces creo que así será todo por el video de hoy solo diciendo es un ojo yo quería que durara solo cinco minutos pero o dos minutos pero ya van por siete minutos entonces espero que por favor apoyen cuando suba el capítulo 1 de este cómic ojo no va a tener voz nada solo va a tener música de fondo y los textos que van a aparecer en los personajes en el que hagan porque ¿saben lo difícil que es? o sea número uno ya algún día cuando ya no es por ejemplo o sea no digo que mañana porque o sea apenas tengo 33 suscriptores y bueno es muy poco así que bueno por ejemplo algún día que en ochenta años cuando llegue a por lo menos cien mil tal vez si publiquen el cómic no sé ya una editorial de libros y lo pongan en venta sí pero uno de aquellos que no sé creo que mejor esté sería más fácil pero como el que está haciendo el cómic solo es uno o sea solo soy yo el que hace el cómic el que escribe la historia el que tiene que plasmar la historia el que tiene que hacer que los personajes las expresiones de los personajes sea lo que quiero que para que expresen no saben lo difícil que es esto no es como bueno no es como hacer un video con gacha life con gacha life bueno es fácil porque solo hace que el personaje tenga la postura que quiere le pones la cara que quieras pero no está difícil solo estar pausando con la aplicación que grabes la pantalla ya pero esto no es así porque esto tienes que estar pensando como y luego encima tengo que remarcarlo con plumas para que se vea mejor luego digitalizarlo ponerle color los textos es en serio espero que cuando suba el capítulo tenga mucho apoyo porque es que esta cosa desde noviembre que este Goku me dijo oye porque no haces un cómic de nosotros si así es bro nunca he olvido las cosas que me llegan a interesar nunca las olvido y como me interesó tu propuesta y que dijiste bro porque no haces un cómic de nosotros me interesó la idea y pues decidí hacer este que bueno lo estoy haciendo ahora y espero que les den mucho apoyo cuando suba el primer capítulo para poder seguir subiendo el siguiente ojo habrá meta de likes para esto pero obviamente no voy a poner como un millón de likes obviamente no simplemente va a ser likes no tenía bajas de likes porque ya saben en el video de Free Fire puse meta de likes días para más Free Fire y como no llegó pues no voy a subir Free Fire hasta que llegue a mis cliques ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? hay gente que está asustada al canal de hecho esto lo voy a subir hasta la tarde porque lo estoy grabando a la no sé a ver ¿de la hora? ahí ya me quedamos la botón de la hora a ver la 1.48 de la tarde estoy grabando este video y lo voy a subir como a las 6 de la noche así que cuando pueda así que esto para el video de hoy este es el cómic que si todo sale bien el lunes no sé si le puedo hacer la intro si no tiene intro pues simplemente hacer música de fondo que va a tener el cómic para que obviamente va a ser voy a recortar así el cuadrado para que puedan ver bien y luego va a ir momentos así pero bueno en fin eso va a tener mucho tiempo edición pero espero que les vaya a gustar este cómic porque en serio me estoy cansando me desvelo mucho para hacer el cómic así que lo que les puedo decir es que por favor le denle cuando lo suba y también les ayudo el like por favor y compártanlo sobre todo compártan el video porque no saben hasta qué horas me quedo despierto haciendo este cómic a una de la mañana o dos de la mañana así el fin de semana me puedo que ir inclusive hasta las 3 de la mañana despierto haciendo el cómic porque le invierto mucho tiempo estas cosas así que por favor cuando salga el cómic por favor denle like compártanlo a saco por todas sus redes sociales con sus amigos que les pueden interesar digale oye puede estar hasta este cómic si lo quieren ver por favor compártanlo saco enviéndose los amigos a sus amigas a sus familias a sus abuelos a todos al perro a cualquier persona que le pueda interesar esta este cómic o simplemente para que les divierta porque en serio no se dan la idea todo el tiempo que me llevo cansando haciendo esto pero bueno en fin es lo que me gusta hacer dibujar siempre así que pero también es cansado porque a veces me frustro mucho por no saber qué poner pero bueno en fin y recurrente a este 21 de enero voy a darle razón de cantidad porque me fui la mismo así que pues sería todo por el video de hoy hoy ya estoy terminando el capítulo 1 luego le voy a dar regresar y mucho trabajo más es un trabajo muy complicado esto y se me acaba de acalambrar la mano así que bueno en fin vamos a dejar el video por aquí recuerden de like activar la comunidad para recibir todas las notificaciones del canal y como se llama suscríbanse por supuesto si no estás suscrito suscríbete la hora de hacerlo y recuerdo yo soy Lobo2500 y nos vemos hasta la próxima y bye